de la economía dominicana. El dólar ha sufrido una ligera alza en la venta en los bancos comerciales locales. En promedio, el dólar es vendido a 38 pesos con 18 centavos, 8 centavos más alto que hace varias semanas, mientras que la moneda norteamericana es comprada en los bancos comerciales a 37 pesos con 72 centavos, en tanto que el euro es adquirido por los bancos a 53 pesos con 75 centavos y es vendido a 55 pesos con 68. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que esa institución está trabajando en el cambio de año de base de las cuentas nacionales con la finalidad de actualizar la estructura productiva dominicana, para lo cual se seleccionó el año 2007. Valdés Albizu hizo el anuncio durante la apertura de la tercera reunión del Grupo Acto de Cuentas Nacionales en el marco del proyecto de armonización de las estadísticas macroeconómicas realizado en el país conjuntamente por el Banco Central y el Consejo Monetario Centroamericano. República Dominicana produce anualmente un promedio de 15 mil libras de nuez macadamia y se espera que para el 2015 esa producción aumente a 200 mil libras. Este crecimiento será posible en gran medida gracias a la inclusión de más de 350 nuevos productores al proyecto Macadamia La Loma, que cuenta con el financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo. Se espera que la producción de la macadamia siga creciendo conforme pasan los años. Con esta información culminamos nuestro segmento económico de hoy, no sin antes desearles que pasen un feliz fin de semana. Así es, muchas gracias Aileen, feliz fin de semana para ti.